Y para Mario, ¡salud! ¡Seguera! Y como sentiste en mi vida el color y el color Que se ha servido a todos tus besos para dar tu calor Me acostumbre a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te veo, me cansado Me he querido engorrer de mi mente y mi corazón Mas te encuentro blanda de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin querer porque yo no dejo Te quiero tanto que quiero Amor, amor Mis ojos quieren ser tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto tanto ¡Vuelve! ¡La guapa harina! Y para el señor Jorge Jerez Y producciones ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Mi gente de la señora! ¡Mi gente de la señora! ¡Mi gente de la señora! ¡Tiene la señora! ¡Ay, sí! Oye, mi gente de la señora! ¡Y para todo el Perú! Querido llorar de mi mente y mi corazón Mas encuentro plasmas de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin querer es porque yo no dejo Quiero que todo te quiero Amor, amor, tus ojos quieren ser tus encargos Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto ¡Abra! 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 Amor, amor, tus ojos quieren ser tus encargos Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto ¡Vamos, China! ¡José Santos! ¡La gente le es rico! ¡Abra! ¡Vamos, China! ¡Abra! ¡Arriba la pieza! ¡Amor, amor! La canción que pertenece al señor Eduardo Lavo Zapata ¡Fuente! ¡Abra! ¡Va! ¡Abra! 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 Es un valor ilusionado, perdidamente enamorado Trocando el tiempo va buscando, perdido querido bien amado Es un valor ilusionado, es un valor enamorado Es un valor ilusionado, es un valor enamorado Nunca se le ha visto pasar, un grupo que mató un palomar Pero cuando lo han querido atrapar, él se puso a volar Así que yo no puedo creer, que le tiene cerca a comprender Seguro no lo volveremos a ver, en el verguén Es un valor ilusionado, perdidamente enamorado Trocando el tiempo va buscando, perdido querido bien amado Es un valor ilusionado, es un valor enamorado Cuántas veces le ha visto pasar, un grupo que mató un palomar Pero cuando lo han querido atrapar, él se puso a volar Así que yo no puedo creer, que le tiene cerca a comprender Seguro no lo volveremos a ver, en el verguén Aguaban Es un valor ilusionado, es un valor enamorado Es un valor ilusionado, es un valor enamorado El palomo, el palomo enamorado solo para Erika de Cañete Ay amor, amor ensayará, amor ensayará Pero como el mío jamás capaz Ay amor, amor ensayará, amor ensayará Pero como el mío jamás capaz Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay amor, me dice que te vas, me dice que te vas, ándate pues, ándate pues Ándate pues, ándate pues Moremitas como tú, amóndores de brayar Morenitas como tú, a montones de allá Así Ay amor, amor ensayará, amor ensayará Pero como el mío jamás jamás Ay amor, amor ensayará, amor ensayará Pero como el mío jamás jamás Si tú tienes corazón, compadérseme de ti Si tú tienes corazón, compadérseme de mí Ay amor, me dice que te vas, me dice que te vas Ándate pues, ándate pues Ay amor, me dice que te vas, me dice que te vas Ándate pues, ándate pues Morenitas como tú, a montones de allá Morenitas como tú, a montones de allá Ay amor, me dice que te vas La gente de A y C Corre y feliz Reguíralo La gente de la filmación Con cariño Lindo éxito con la voz de el señor Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño rico En un puro fiesta blanco Y un hueso y amarillo Por el parque le veo pasar Me estoy besando más fatal Voy a vengarme de ese marido Voy a llenarte de cuello Un hueso y amarillo De polvo fiesta blanca Un hueso y mor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor De polvo fiesta blanca Un hueso y mor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Si me quedan los siglos seis Si me quedan los siglos seis Voy a regrosarte el coche Lo tengo preparado por ir hasta la noche Que me reirán nunca más de mí Me siento bien que vas a morir Y me quitas de lo que más querías Y volver a contigo, volver a contigo Sufre mi amor, vuelve a mi vida Te reconozco, siempre voy a mi vida Sufre mi amor, vuelve a mi vida Te reconozco, siempre voy a mi vida Sufre mi amor, vuelve a mi vida Te reconozco, siempre voy a mi vida Sufre mi amor, vuelve a mi vida Te reconozco, siempre voy a mi vida Era un día de abril, estaba lloviendo Y yo era una luz de gris De nuevo, estaba en casa, oceando de un caos Cuando de pronto, una explosión se temblar Voy a ver qué pasa La gente está aterrada Y un terrible olor se propaga Llenan todas las sirenas La policía, nadie sabe lo que pasa Desde ese día, fue corriendo al parapetrol Comunicaba, le pregunto a un municipal Dígame qué pasa La gente está aterrada Todos ya han quedado sus normales Cayó, 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 cayó la bomba perdida Cayó, cayó, cayó la bomba perdida Y yo no exploration Claramente, a mi vida Cayó, 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 cayó Así gracioso, era un adiós 解v Y duro la bomba Es lo peor de todos que le dio a una boca Es muy grave la intoxicación, si no hay vacuna No podéis imaginar qué peste La gente está viñada en los hospitales Algunos han quedado subnormales Cayó, cayó, cayó la bomba de tira Cayó, cayó, cayó la bomba de tira Cayó, cayó Cayó, cayó, cayó la bomba, cayó la bomba Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó, cayó Muy bien Terminamos el éxito de un señor de las canciones Vamos a abrir un saludo para Armando El ambiente del cielo, la alegría enorme Vamos con una canción que yo sé que la van a bailar a todos Todo el mundo se vacila porque aquí está Juan Marina Pasan las noches y yo sigo aquí escondido Soy parte de algún plan en otro lugar No tengo nada y perdido por perdidos Jugando porque sé que puedo ganar Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se abren mentira Porque dejaron a un loco suelto Y se creyeron que estaba muerto Ahora me quieren a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco y puedo disparar Y sé que no tengo ni maldito Y sé que no tengo ni maldito centavo en mi bolsillo La sangre por mis venas La sangre por mis venas siento correr Y si llego a encontrarte por los pasillos Con mi guitarra en mi bolsillo Con mi guitarra en la mano me vas a ver Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Y sé que hay otros que se arrepentirán Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y sé que hay otros que se arrepentirán Es que gritaron a un loco suelto y se creyeron que estaba muerto Ahora me vienen a buscar porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco y yo estoy casi loco Loco de atar Con cariño Cuéntame cómo te va Un minuto que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere ir tanto Si él te ama tanto Como yo la hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo la hacía Aguaro Arina Aguaro Arina Aguaro Arina Aguaro Arina No sé cómo puedo terminar Ese amor Ese amor Que fue tan nuestro No sé Yo quisiera comprender Qué pasó De aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos Y no, no, no No sé cómo te deseas Pensar que nos quisimos con el alma Y pensar que te entregué mi corazón Qué dolor tiento en el corno de mi vida De saber que entre mis brazos vida mía ya no está Que dolor siente en el fondo de mi vida De saber que entre mis brazos vida mía ya no está No debemos conocer ni encontrarlos Ni beber de aquella fuerte ese amor Que prohibida para mis brazos vida Que en quinieblas entregaran con pasión Que prohibida para mis brazos vida Que en quinieblas entregaran con pasión ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Espero que regreses a mi lado algún día Quiero verte de nuevo en mi vida 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 ¿Dónde estarás, amor? ¡Viva, viva, viva, viva! Y para todo el reú Salud promoción ¡Viva, viva, viva! Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí Ay, cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser Ay, si tú quieras te verás lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Si aún así no estás contigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Música Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser Ay, si tú quieras te verás lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Música Cómo voy a olvidarte si te llevo en mí No estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Vamos, promoción, para el sabor Oh, promociones, a este, mi amigo Jorge Pérez Música Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí Ay, cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser Ay, si tú quieras te verás lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Música Si aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Sentimiento, no te vayas a amar Sentimiento, no te vayas a amar Oh, vamos, promoción, y lo vamos Vamos, promoción, y lo vamos ¡Rica sabor! Yo que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti Por la simple niña tú me lojas tan que ya lejaste fin Hoy me siento solo, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Y vuelve Y gane de esa chura, claro que sí Pregunta a mis amigos, ¿qué te pasa hermano? Toma tanto horror Y yo puedo explicar mi brillancia y mi solo reto Hoy me siento solo, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantina Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Y para todo el Perú Perdido por si Paquitos para bailar, paquitos para gozar Para bailar con mi negra, paquitos para gozar Para bailar con mi negra, paquitos para gozar Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar Por eso espalos, paquitos, paquitos para bailar Paquitos para bailar, paquitos para gozar Para bailar con mi negra, paquitos para bailar Agua marina, otra vez Cada bonito, cada bonito Vamos, bachachos Y ahora cuando me vayas, de mi tú te acordarás Porque juntitos bailamos, paquitos para bailar Paquitos para bailar, paquitos para gozar Para bailar con mi negra, paquitos para bailar Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar Porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar Porque te vas Algo, yo llego grabado Algo, yo llego grabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale la esperanza? ¿Cuánto vale un beso tuyo? 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 Te vienes de mirar, te vuelvo loco cuando pasas a mirar Me sonrías, me cruces y te burlas de mi amor Pude mentiras llenar de mi vida, hasta que un día las pude llover Y no fuiste un amor verdadero, pero en el oro tendrás que caer Implorando clemencia vendrás, y tu estrada me tendré a mis pies Implorando clemencia vendrás, y tu estrada me tendré a mis pies Y llorarás, y llorarás, y llorarás, y llorarás Y llorarás, y llorarás, y llorarás, y llorarás Para el señor Jorge Pérez Si te vas, ¿por qué no agarras tu maleta y no vuelvas más? Si te vas, ¿por qué has gastado tantas vueltas? Si te vas, te vas Si te vas, ¿por qué no agarras tu maleta y no vuelvas más? Si te vas, si te vas, ¿por qué has gastado tantas vueltas? Si te vas, si te vas, ¿por qué no agarras tu maleta y no vuelvas más? Si te vas, si te vas, ¿por qué no agarras tu maleta y no vuelvas más? Quiero ser libre, quiero mi libertad ¡Ay! ¡Vamos, se estuda! ¡Vamos, marido! ¡A lo que sí! ¡Al curso, vamos! Y la gente de la escuela primaria ¡Vamos, marido! ¡Vamos, marido! ¡Vamos, marido! ¡Vamos, marido! Marido writer Jugueteando junto a tu alma Tu sonrisa y tu alegría Y el nervio se叫or Y mis ojos cada día Me regalan tu resen helped Amiga, amiga, tú te sientes Las mareas de este loco corazón Y en tus palabras o silencios Te encanta porque alivia si es que hay un dolor Amiga, amiga, te lo hiciste Por poner de agilidad a mi pasión Con palabras, con tus brazos, con tus ojos Pues tu gran visión es tan amor Pues tú tienes venido el corazón Agua Marina Y gente de ese chula Y para todo el Perú La sorpresa y tu alegría Me vendría ese carol Y los ojos cada día Me regalan su esplendor Amiga, amiga, tú te sientes Las mareas de este loco corazón Y en tus palabras o silencios El más algo que alivia Y es que hay un dolor Amiga, amiga, te lo hiciste Por poner en tranquilidad a mi pasión Con palabras, con tus brazos, con tus ojos Pues tu gran visión es tan amor Pues tú tienes venido el corazón Amiga, amiga, te lo hiciste Amiga, amiga, te lo hiciste Por poner en tranquilidad a mi pasión Con palabras, con tus brazos, con tus ojos Pues tu gran visión es tan amor Pues tú tienes venido el corazón Amiga, amiga, te lo hiciste Amiga, un saludo para la gente feliz Está por aquí vacilándose Y queremos enviar otro saludo bastante sincero Por aquí, aún siento tus labios besándome ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto? Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú, no estás aquí, me estás Y me gusta a mí ¿Por qué, aún siento tus ojos llamándome? ¿Por qué, aún siento tus manos, tu cara de piel? ¿Por qué, aún siento tus ojos llamándome? ¿Por qué, aún siento tus ojos llamándome? ¿Por qué, aún siento tus manos, tu cara de piel? ¿Por qué, aún siento tus manos? Que mi corazón no me deba sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado, oh me dejes así Por aquí, aún siento tu voz Y ahora yo diré, ¿por qué? Acierto tus manos, tu carne y piel ¿Por qué? Yo te extraño tanto Dime por qué, quiero saber si tú también sientes Lo mismo de ayer, ¿por qué? No vuelves mujer Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado, oh me dejes así Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, no seas así Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado, oh me dejes así Basta ya mi amor, no seas así Basta ya mi amor, no seas así Basta ya mi amor, no seas así Porque, aún siento Porque, aún siento